Para no ser otro movimiento vamos así a orar Para que sea Dios quien nos hable en esta hora y nos bendiga Padre en esta hora te alabamos Y te bendecimos Señor te damos honra, gloria y alabanza Señor recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza Padre Señor te bendecimos con todo nuestro corazón Deseamos Señor, deseamos Señor tu palabra Señor tenemos hambre y sed de ti Padre Te rogamos en esta hora que tu nos hables a través de tu hermosa palabra Que salves, que sanes, que bautices con el Espíritu Santo y fuego Que derrames dones Padre en medio de tu pueblo Padre que estemos listos para el día de tu venida En el nombre de Jesús, Amén Amén Señor Vamos así amados hermanos a abrir nuestras Biblias En la primera carta a Timoteo Lo tienen, primera carta a Timoteo capítulo 6 Versículo 12 Primera carta de Timoteo capítulo 6 Versículo 12 La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pelea la buena batalla Timoteo La buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo eres llamado Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos Amén Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato Que guardes el mandamiento sin mácula sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso rey de reyes y señor de señores Quien solo tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver Al cual sea honra y el imperio sempiterno Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse ¿Cuántos se gozan por la palabra amados hermanos? Así es, es hermosa la palabra del Señor Es preciosa la palabra de Dios Amén Nos gozamos porque el Señor nos sostiene Por su palabra y a través de su palabra En esta hora hermanos quiero hablar bajo el título Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La buena batalla de la fe Amén La buena batalla de la fe ¿A cuántos les gusta estar en guerra, estar en pelea, estar en lucha? ¿A alguien le gusta? Mi alma te alaba Humanamente amados hermanos No nos gusta estar en lucha, en pelea, en guerra Pero nosotros el pueblo de Dios Hemos sido llamados A una buena pelea A una guerra, a una batalla, a una lucha La cual es buena Las otras peleas, las otras luchas Las otras guerras, las otras batallas Que no son las de la fe Esas no son buenas Esas son malas Pero la buena batalla Que peleamos el pueblo de Dios Los hijos de Dios La batalla, la buena batalla Es la batalla de la fe Amén A Él sea toda la gloria La honra y la alabanza En esta escritura que hemos leído Hermanos Es una escritura muy conocida Y hemos escuchado muchas veces Palabra y consejo de Dios En esta escritura Pero una vez más Vamos a oír Lo que el Señor nos tiene en esta tarde A través de su preciosa y hermosa palabra Tenemos que hablar la palabra No podemos venir a hablar de otra cosa Más que de la palabra del Señor Porque es la que nos sostiene Repito Amén El apóstol Pablo Aquí en esa escritura Y en otras muchas más Él usaba términos militares Porque en aquel tiempo Pues veían soldados por todos lados Esa era la costumbre Que donde quiera había soldados Y el imperio romano dominaba Pues toda aquella región Y había soldados por todos lados Y pues la gente veía Cómo se vestían Y todas las formas Que ellos se comportaban Y cómo se vestían Y todas las costumbres Y disciplina de los militares Y el apóstol Pablo utiliza Esta situación Que era muy familiar Para los Para los que A los cuales él les escribía En este lugar En este tiempo Pues en esta oportunidad El apóstol Pablo Le escribe a Timoteo Pero nos escribe a todos nosotros Y utiliza este tipo de lenguaje Para que comprendamos Lo que el Señor quiere decirnos En esta hora Usa un lenguaje Repito militar Y empieza diciendo Se pelea La buena batalla de la fe Esto es una orden Cuando a los soldados Se les da una orden No están pensando El soldado Le iría a hacer caso Al general O al capitán O al teniente ¿Usted cree que el soldado Se puede pensar Si le iría a hacer caso No No El soldado Que es soldado Siempre está Es si señor Y si mi general No está para cuestionar Ninguna orden Y aquí El Señor nos habla En términos militares Dice Pelea La buena batalla De la fe Es una orden Es una orden Que no podemos evitar Que no podemos evadir El pelear esta batalla No puede alguien decir No pues yo no tengo ganas Y a mí no me gustan los problemas Yo no quiero problemas con nadie Pues yo no voy a pelear con nadie Si Ciertamente hermanos Lo importante Y lo glorioso Que podemos entender En las escrituras Que esta pelea Esta batalla No es contra carne y sangre No es contra personas Si no es contra principados Y potestades en los aires Contra malicias espirituales En los aires Si aunque Aunque vivimos Y estamos en esta carne No militamos Según esta carne Amén No estamos Esta pelea No es contra carne y sangre Sino que es contra Las potestades De las tinieblas Entonces nosotros Tenemos que entender Que queramos o no Desde el momento En que venimos A ser parte Del cuerpo de Cristo Del pueblo de Dios Hemos sido llamados A pelear esta batalla A ponernos El uniforme celestial Tenemos que estar listos Y dice Dice el apóstol Pablo Pelea La buena batalla De la fe Repito Eso es una pelea Contra Las tinieblas Amén No es contra el hermano No es contra Carne y sangre Repito Entonces el Señor Hermano Nos llama A que peleemos Esta batalla Y el Señor Está buscando Hermanos Y pues como Vemos Sabemos que nadie Quiere Estar en pelea En lucha Nadie quiere Todos queremos Estar tranquilos Que no nos molesten Ni molestar a nadie Bueno eso es la mayoría Del pensamiento general Hay gente que si es muy Velidosa Muy pelionera Si pero Les gusta pelear hermano Con la gente Pero aquí como Pueblo de Dios No estamos llamados A pelear con la gente Al contrario A seguir la paz Con todos Bueno que tenemos Que la guerra Sin cuartel Guerra sin cuartel Es contra el diablo El mundo Y los demonios Y la carne Es si tenemos Una pelea Sin cuartel Es como Nosotros hermanos En nuestro cuerpo físico En nuestro cuerpo físico Desde que El momento que nacemos En la sangre Nosotros tenemos Glóbulos blancos Estos glóbulos blancos Se encargan Hay glóbulos rojos Y glóbulos blancos ¿Verdad? No sé yo mucho De medicina Pero brevemente Lo voy a explicar Y voy a decir Como referencia Porque aplica muy bien En lo que estoy hablando Los glóbulos blancos Hermanos Cuando ven Que entra al cuerpo Una bacteria Un virus Inmediatamente Hermanos Todos los glóbulos blancos Se van hacia esa parte Esa área del cuerpo Inclusive se empiezan A aumentar El cuerpo empieza A generar más glóbulos blancos Cuando hay Cuando detecta Que hay una bacteria Un virus Que ha entrado al cuerpo Entonces Inmediatamente Empiezan Y atacar A los virus Las bacterias Que están entrando Al cuerpo Y esto es Desde el momento Que nacemos Hermanos Y este trabajo Que hacen los glóbulos blancos Es 24 horas No crean Que se pueden A descansar No crean Que un día Si un día Sus glóbulos blancos Le dicen ¿Saben qué? Pues ahora no quiero No quiero hacer nada Me voy a dar Un sueñito ¿Verdad? ¿Usted qué cree Que le pase al cuerpo? En menos de 24 horas El cuerpo muere Por bacterias O virus Que pueden entrar Al cuerpo Y que están Dentro del cuerpo Y que continuamente Están entrando Pero para eso Están los glóbulos blancos Fíjense Hasta eso se llaman Glóbulos blancos No glóbulos negros ¿Verdad? Que pelean Contra aquellas cosas Que le hacen daño Al cuerpo Y así Hermanos Esto Es algo Una analogía Una semejanza A nosotros Como pueblo de Dios Que no podemos Bajar la guardia Hermanos No podemos Descuidarnos No podemos decir ¿Saben qué hora? Me voy a tomar Un día de vacaciones Espirituales No, no, no podemos Bueno como pueblo de Dios Como el ejército De Dios No podemos Tomarnos vacaciones En la cuestión espiritual Siempre tenemos Que estar Pendientes Listos Alerta Velando Vigilando Porque tenemos Un enemigo Un adversario Que está Hermanos Las 24 horas Vigilando nuestra vida Y está alrededor Buscando a quien Devorar Entonces por eso El Señor Tenemos Nos manda Que tenemos Que estar Alertas Vigilantes No podemos Descuidarnos Ni un solo Momento Ni un solo Momento Porque Podemos ser Engañados Por el enemigo Dice ahí En la segunda Carta Los Corintios 2.11 Porque no Seamos Engañados De Satanás Pues no Ignoramos Sus maquinaciones Amén Tenemos Que Comprender Que Estamos En esta lucha Y no podemos Bajar La guardia Ni un solo Momento Ni un solo Momento Tenemos que estar Siempre Vigilando Siempre Velando Espiritualmente Siempre Nuestra vida Espiritual No puede Dormir Ni un solo Momento Amén Decíamos Que nuestra Lucha No es Contra carne Ni No es física Sino que Es espiritual Dice Segunda Los Corintios 10.3 Pues aunque Andamos En la carne No militamos Según la carne Porque las Armas De nuestra Milicia No son Carnales Sino Poderosas En Dios Para la Destrucción De fortalezas Que armas Tenemos Nosotros Armas Que son Poderosas En Dios Para la Destrucción De fortalezas Nosotros Nosotros No tenemos Una Resorter Hermanos No tenemos Nosotros La bomba Atómica Tenemos Un arma Más Poderosa Nuestras Armas Son Poderosas En Dios Para la Destrucción De fortalezas Para destruir Las fortalezas Del enemigo Para ir Sobre De él Hermanos No No Vamos A estar Todos No Pero es Que ahí Viene El enemigo Y escóndanse Todos Y todos A correr Imagínense Esos soldados Para que sirven Para nada Un soldado Que corre Cuando ve El enemigo Pues no sirve Para nada Pero nosotros Hermanos Tenemos Esas armas Poderosas En Dios No tenemos Que estar Asustados Cuando venga El enemigo Dice el Señor En su palabra Que el Espíritu De Jehová Levantará Bandera Contra el enemigo Y que ninguna Arma forjada Contra nosotros Va a prevalecer Sino que nosotros Vamos a vencer En el nombre De Jesús Dios Es su palabra Dice Zacarías Que no es con fuerza Ni con ejército Sino con mi Espíritu Dice yo el Señor Hay poder En Cristo Hermanos Servimos Al Dios Todopoderoso Y más poderoso Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Amén Más poderoso Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo No tenemos Que tener Ningún temor Tenemos que estar Bien Bien confiados Como los niños Niñas Con sus papás Que cuando está Su papá Pues se sienten Bien seguros Y bien seguras Las niñas Y los niños Porque saben Que tienen Tienen una confianza Total Que su papá Les va a defender Así tenemos Que estar confiados En el papá Que el nos guarda Y que más poderoso Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo No importa Que se levanten Mil o diez mil Sea la Biblia Que van a caer Mas a ti No llegarán Amén Es poderoso El Señor O no es poderoso Amén Así es Para eso Tenemos que Hermanos Nosotros Tomar las armas De Dios No podemos Andar por la vida Imagínese Un soldado Sin armas Cuando Cuando hemos visto Bueno a veces Antes se veía mucho Ya Ya no por la situación Que estamos viviendo Pero A veces se veían soldados Con su uniforme Sin armas Porque andaban así Haciendo ciertas cosas Pero ahorita ya nadie Ya no se ve Porque ya no les dan permiso Que anden así Pues ahí en el centro Que andaban mucho Los soldados ahí Que les daban el día Pero se iban con todo Y el uniforme Pero realmente Un soldado Siempre anda Con sus armas Hermanos Bien armado Hasta los dientes Siempre anda Listo y preparado Con su armamento Entonces ¿Cómo tenemos que andar Nosotros somos Soldados de Jesucristo? Bien armados Pero hasta los dientes Hermanos Bien armados Bien afilados En todos los sentidos Dice la Biblia ahí En Efesios 6.12 Porque no tenemos Lucha contra carne Efesios 6.12 Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra señores del mundo Gobernadores de esas tinieblas Contra malicias espirituales En los aires Se por tanto Tomar toda la armadura De Dios Para que podáis resistir En el día malo Y estar firmes Habiendo acabado todo ¿Qué dice el Señor En su palabra? Que tenemos que tomar La armadura Aquí está la armadura Hermanos Pero tengo que Tomarla Una de las La armadura Es la palabra Del Señor Yo que tengo que hacer Tengo que tomar La palabra Del Señor Amén Que es la espada Del Espíritu Esto que es La espada Del Espíritu Y la espada Tengo que saberla Manejar Tengo que saber Cómo manejar Y para eso Tengo que escudriñar La palabra ¿Cuántos hemos estado Leyendo la palabra Varios capítulos Diariamente? Mi alma te alaba Jesús Que lindo es Cristo ¿Verdad? Dice la Biblia Que tenemos que Trazar bien La palabra Tenemos que conocer La palabra Para cuando venga El enemigo Ya estemos preparados No nos vamos A preparar Es como Los que Por decir un ejemplo Los que boxean Se llevan meses De preparación Para un combate No se andan Y aparte Tienen toda una Vida de entrenamiento Pero aparte Si se meten En un entrenamiento Riguroso Dos, tres meses O cuatro, cinco Meses antes De una pelea No se van a preparar Un día antes O el mero día Imagínense ¿Para qué sirve Un soldado Es un peleador No sirve para nada Entonces así Nosotros tenemos Que estar día con día Preparándonos En la palabra Si somos soldados Tenemos que estar Día con día Preparándonos Escudriñando la palabra Comiendo Alimentando De esta bendita Palabra de Dios Porque es una De nuestras armas Que tenemos Que tener Nosotros Y tenemos Que tenerla Lista Para cuando Venga el enemigo Decir Escrito está Satanás Señor te reprenda Con la palabra ¿Qué le vamos A decir? Escrito está Escrito está Amén Y tenemos Y tenemos que Conocer a Jesús En nuestra vida Personal Porque también Eso es muy Importante No podemos Solamente agarrar Las armas Del Señor Sin conocer Al Señor Tenemos que Conocer al Señor Personalmente Tenemos que Servir a Cristo Tenemos que Servir al Señor Todo corazón Como aquellos hijos De Seba Aquellos hijos De aquel judío Principal Que intentaron Sacar unos demonios A una persona Que estaba bien Endemoniada Eran hijos De un judío Principal De la sinagoga Ellos intentaron Sacar A unos demonios A una persona Poseída Y le dijeron En el nombre De Jesús El que predica Pablo Imagínense Si Entonces Los demonios Usted sabe Lo que le dijeron Si Conocemos A Jesús Y sabemos Quien es Pablo Pero ustedes Quienes son Y antes De que les contestaran Se les Subieron encima Los demonios A esos Eran varios Eran varios Huyó uno solo Se les echó Encima Le puso una chicotiza Una arrastrada Los dejó todos Golpeados Y los mandó Desnudos Para su casa Seguramente No le quedaron Ganas A esos tremendos De andar Intentando Orar por un Endemoniado Nosotros tenemos Autoridad Pero tenemos Que conocer A Jesús El Hijo de Dios Para poder utilizar Las armas De justicia Si Esta lucha Que tenemos Hermanos Nosotros tenemos Que tomar Las armas Y estar bien Armados Un soldado Sin armas No sirve Para nada Y sigue diciendo En Facebook 614 Están pues Firmes Firmes Soldados Siempre tienen Que estar En firmes En posición De firmes Una de las Características Es que cuando Los soldados Están así Pues Formados O Delante Delante De su General Siempre Están En posición De firmes Cuando pasa El general Tienen que Estar En posición De firmes Firmes Imagínense Un soldado Todo ahogado Ahí Y bien Fajado Si Si bien Boleado Los zapatos Bien Ahí Todo Bien En orden Bien En orden Firmes Pero no Tengo ganas General Imagínense Para que sirven Soldados No sirven Para nada Dice Están pues Firmes Bien Firmes Hermanos No que Quien sabe Que Que parece Que no se Que Que ahora No se Ni que Y no se Cuántas Cosas No bien Bien firmes En el Señor Dice Ceñidos Vuestros lomos De verdad Es decir El ceñidos Es el cinturón De la verdad Bien Amarrados Cuando una persona Se ceñía Sus vestiduras Era porque estaba listo Ya sea para trabajar O para pelear No podía andar Todo así Aguado Todo desfajado No bien Amarrado Listo Para el trabajo Del Señor Para pelear Entonces tenemos Que estar Nosotros ceñidos De verdad No vamos a Combatir al enemigo Con la mentira Con cuentos de hombres Con filosofías O estrategias De hombres Con vanas Utilezas Con historias Con cuentos No Tenemos que Combatir al enemigo Con la verdad Con la verdad Bien firmes Bien ceñidos Bien seguros De lo que hemos creído Y vestidos De la cota Es decir De la coraza De justicia Tenemos que Practicar la justicia Esas son las armaduras Que tenemos que tener En esta lucha En esta buena pelea Que tenemos que pelear Repito No podemos andar Desnudos Sin ningún arma Como que Cuantas armas Trae usted Pues ahorita Usted se ve Así mismo Bien 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 Hasta los dientes De armas Si sinceramente Si se levantó Así que Que no podía andar Ni con la armadura Que traía Tanta armadura Que trae Se siente así ¿Se siente así Con la armadura O no No piensa en eso ¿Cuándo se alaban A Cristo? Nosotros Bueno tenemos Que entender Que Que eso es espiritual Claramente Y es una manera Del apóstol Explicarlo Para que podamos Comprender Lo que quiere decir El apóstol Es que tenemos Que en este caso Estar ceñidos A la verdad Ajustados A la verdad No alejarnos De la verdad Sino cerca De la verdad Pegados a la verdad Vivir Caminar En la verdad Y cuando habla Vestidos de la cota O sea de la coraza Tenemos que andar En justicia Haciendo las cosas Con justicia Con rectitud No haciendo cosas malas No transando No haciendo injusticias Tenemos que vivir Practicar la justicia Si queremos Que Dios nos ayude Si queremos vencer En esta pelea En esta buena En esta buena batalla De la fe Tenemos que practicar La justicia Todos los días Practicando la justicia Practicando la justicia No importa Que se cometan Injusticias Con nosotros Nosotros tenemos Que seguir Practicando la justicia Si no No vamos a poder vencer Y calzados Los pies Con el apreso Del evangelio De paz Tenemos que ponernos En nuestro calzado Tenemos que llevar El evangelio Esto quiere decir Que tenemos que llevar El evangelio Donde quiera que andemos Que para donde quiera Que caminemos Llevemos el evangelio Por eso dice Cuán preciosos Son los pies De los que anuncian El evangelio De los bienes El evangelio De la paz Cuán preciosos Son los pies Algunos de ustedes ¿Alguno de ustedes Le han dicho Que hermosos pies Tiene usted? ¿Cuán hermosos Son sus pies? ¿Alguien le han dicho Sí? Siempre los predicadores Oye bueno Que tremendo Predicador es usted Que bonito Predica Que bien habla Pero nunca he oído Que a un predicador Le digan Que lindos pies Tiene este varón De Dios Pero aquí el apóstol Pablo está hablando De llevar el evangelio De que tenemos Que donde quiera Que vayamos Llevemos el evangelio No vayamos Para ninguna otra parte Más que donde nos lleve Nuestros pies Para llevar el evangelio De Jesucristo Aquellos que no le conocen Esa debe ser hermanos Nuestra prioridad De nuestra vida Que nuestros pies Nos guíen A llevar el evangelio Pero en lugar hermanos De algunos De que nuestros pies O nuestro calzado Nuestro sentir Nos guíen A llevar el evangelio Nos guíen A otras cosas A las cosas De la carne Tenemos que Tener los pies O sea Estar listos Para llevar el evangelio Listos A veces nos tienen Que rogar Y para hablarle A alguien de Cristo Y no pues Ahora no tengo ganas O lo dejamos Para después Y no queremos Llevar el evangelio De los bienes El evangelio Que son buenas Nuevas de salvación Cuán preciosos Son los pies Le gustaría Que le dijeran Que preciosos Son sus pies Bendito sea el Señor Pero porque Llevamos el evangelio No está hablando De una apariencia física Sino espiritual Que preciosos Son los pies De los que anuncian El evangelio Bendito sea el Señor Para siempre Entonces tenemos Estamos armados Vamos bien armados Tenemos Estamos bien ceñidos De la verdad Y con la coraza La coraza O la O la cota de justicia O sea decir Aquí la parte Del pecho Estamos cubiertos Con esa coraza De justicia Y con los pies Con el apresto Del evangelio Calzado los pies Sobre todo Tomando el escudo De la fe Tenemos que confiar En aquel En el que nos En el que hemos creído Tenemos que confiar En el Señor Tenemos que Estar firmes En la fe No claudicar No gente De doblado ánimo Si estamos En esta pelea En esta buena batalla Tenemos que Y se llama La buena batalla De la fe Imagínese Si no tenemos fe Para que sirve Un soldado sin Para que sirve Un soldado sin fe Hablando espiritualmente Para nada Porque es el escudo Cuando el enemigo Venga así Que decir No sabes que ya Si no te dejó Entonces sacamos el escudo Ya Cuando salgan a Cristo Cuando se han visto Esas así Algunas este Pues no sé Como llamarle No quiero utilizar Ese término Así como De los superhéroes Que sacan Sus escudos Pero eso Eso no es nada El Señor Reprenda al diablo El escudo de la fe Es algo más poderoso Amén Es glorioso Es maravilloso Ese si tiene poder Eso de los superhéroes Son puras mentiras Del diablo Viene el enemigo Con algún ataque Que vamos a sacar El escudo Y no es el escudo Protector Que no No es Que se inventaron Por ahí No Es el escudo De la fe El escudo De la fe Cuando venga El enemigo A atacarnos Con sus mentiras A desalentarnos A aguitarnos Inmediatamente Sacamos el escudo De la fe Para que no lleguen Esos dardos De fuego Del maligno Yo estoy confiando En el Señor Yo no te creo Diablo mentiroso Señor te reprenda Con el escudo Inmediatamente Cubrirnos Con la confianza En la fe Que tenemos En Cristo Jesús Sabiendo que Si el ha prometido El es fiel Para cumplir Lo que el ha dicho Si con que podáis Apagar los dados De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De salud La salvación Es decir Tenemos que Hermanos Estar bien salvos Tomad El yelmo De salud El yelmo Es el casco Que utilizaban Los soldados Para protección El yelmo Repito Es el casco Que utilizaban Los soldados Para protegerse Su cabeza Entonces tenían Que estar bien salvos Tenemos que estar bien salvos No puede haber gente Media salva No, no, no O estamos salvos O no estamos salvos Es como una persona O una mujer No puede estar Media embarazada O embarazada O está embarazada O no está embarazada Así es lo mismo En Cristo O estamos salvos O no estamos salvos Entonces hermanos Tenemos que tener El yelmo De salud Bien salvos Bien seguros Que estamos salvos Que el Señor Nos ha salvado No de que no sé Si eres salvo No sé si el Señor Me salvaría Imagínese ¿Cuántos están seguros Que están salvos? Los demás no Amén Por su gracia Su misericordia Y por fe Estamos salvos Por fe ¿Cuántos estamos salvos? Amén Aleluya Tenemos que ser Declarar Que somos salvos Que el Señor Nos ha salvado Por la fe Por su gracia Por su misericordia Y la espada Del Espíritu Que hablamos Ahorita hace un momento La espada Del Espíritu Inmediatamente Venga el diablo Con sus mentiras Escrito está Escrito está Satanás Amén Así como el Señor Como derrotó El Señor Al enemigo Con la palabra Con la espada Del Espíritu Que es la palabra Del Señor Con esta Hermanos Pero la tenía En su corazón Amén Por eso dice Que esta palabra Estará Sobre tu corazón Sobre tu corazón Estará esta palabra Tiene que estar En nosotros Esta palabra Señor En nosotros Pero tenemos que leerla Escudriñarla Meditarla Amarla Comerla Alimentarnos De ella De que va a vivir El hombre No de tan solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios No de tan solamente De pan Ni de tortillas De harina Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Así como Alimentamos Nuestro cuerpo Necesitamos Alimentar El Espíritu Para que esté Bien fortalecido Hermanos Que esté fuerte Que esté bien Viguroso Dice Orando En todo tiempo Con toda Deprecación Y súplica En el Espíritu Que necesitamos Para orar En el Espíritu Que necesitamos Para orar En el Espíritu Estar orando Siempre Si pero Para orar En el Espíritu Que necesitamos Al Espíritu Santo Necesitamos El bautismo Del Espíritu Santo La llenura Porque sabemos Y entendemos Por la palabra Que cuando somos Salvos Viene el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo A morar En nosotros Somos templos Del Espíritu Santo Pero necesitamos La llenura Del Espíritu Santo El bautismo Del Espíritu Santo Con la evidencia De hablar En otras lenguas Para empezar A orar En el Espíritu Empezar a orar En el Espíritu Y a luchar En el Espíritu Por eso necesitamos Señor Lléname De tu Espíritu Santo Antes que cualquier Otra cosa De que dame Señor Lléname De tu Espíritu Santo Lléname Señor Cuando antes de Hacer cualquier cosa Señor Lléname De tu Espíritu Santo El Señor Le dijo A los discípulos Que antes De que hicieran Cualquier cosa Los mandó A predicar Antes de que Se vayan A predicar Primero tienen Que ser Investidos De lo alto Y recibiréis Poder De lo alto Si cuando Venga sobre Vosotros El Espíritu Santo El Consolador El cual Enviaré Entonces Van a recibir El poder Del Espíritu Santo Sobre Vosotros Benditos El Señor Tenemos Que clamar Porque también Si no Si no oramos En el Espíritu Ahí hay un punto Flaco Por así Si no Un punto débil Donde el enemigo Se puede meter Usted le deja Una rendijita Al enemigo Y por ahí Se va a meter No tenemos Que estar Totalmente Cubiertos Y con todas Las armas Y un arma Poderosa Es precisamente La oración En el Espíritu Y si no Tenemos El Espíritu Santo Me refiero Al bautismo Del Espíritu Santo Tenemos El Señor Lléname Del Espíritu Santo Y lléname Señor Del Espíritu Santo Y estar Orando Y yo quiero Más De Tu Espíritu Lléname De Tu Espíritu Lléname Señor Lléname Que sean Ríos De agua Viva Que sean Ríos De agua Viva Fluyendo De nuestro Interior Bendito Sea Cristo O queremos Estar todos Secos Tenemos Que estar Llenos Del Espíritu Santo Y dejar Que fluya El poder Del Espíritu Santo En nuestra Vida Llorar En el Espíritu O sea Decir En otras Lenguas Aunque Algunos Lo nieguen Y doctrinas Que blasfeman Y dicen Que eso Era para El tiempo De los apóstoles No sé Donde Diga La Biblia Eso Porque no sé Que Biblia Estarán Leyendo No sé Si la De los Mormones O la De los Testigos De Jehová Pero en Esta que Tengo Yo no Dice Eso Dice Que esas Señales Seguirán A los Que creyeran En mi nombre Se harán Fuera Demonios Y que Y habla Si Vienen Cosa Mortífera No les Haraño Y hablarán Nuevas Lenguas Si En mi Nombre Hablarán Nuevas Lenguas A los A quienes A los Que creyeran Quienes Hablarán Nuevas Lenguas A los Que creyeran Usted Cree Tenemos Que hablar Nuevas Lenguas Nada De que Es el Tiempo Para los Apóstoles No Pues También A lo mejor La salvación También era Para los Apóstoles A lo mejor Según Esa Doctrina Mentirosa Señor Reprenda Al diablo Menos Es un Arma Poderosa Preciosa Orar En el Espíritu Pero para eso Tenemos que Clamar A quien Es dado El Espíritu Santo A quien Es dado El Espíritu Santo A los Que le Obedecen A los Que le Obedecen Amén Es dado Nosotros Tenemos que Obedecer Señor Señor Ayúdame A obedecerte También Y Obedecer El Señor Y estar Clamando Tenemos que Pedir Dice el Señor Que si nosotros Siendo malos Sabemos Sabemos dar Buenas dádivas A nuestros Hijos Siendo malos No hay Nadie Bueno Cuanto Más Dice vuestro Padre le dará El Espíritu Santo A quienes A quienes A los Que se lo Pidieran Si Fíjese Si usted Que es una Persona mala Cuantos Cuantos Buenos hay Aquí Ni uno Gloria a Dios Que bueno Si pero Como quiera Así Como somos Malos Que nos gusta Darle cosas Buenas A nuestros Hijos Si Entonces Dios Siendo Dios Nuestro Padre Celestial No nos Dará Siendo el Bueno No nos Dará El Espíritu Santo Si se lo Pedimos No nos Lo va Dar Si No lo Va Dar Y Él Quiere Dárnoslo Mire Cuando Descendió El Espíritu Santo Dice que Descendió Como un Viento Recio Porque Yo me Imagino Verdad Que El Señor El Padre Estaba Tan Deseoso Verdad De que Venía El Espíritu Santo Que Entró Así Como un Viento Recio Y Se Asentó En Cada Uno De Los Apóstoles Y De Los Que Y Empezaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Santo Les Daba Que Hablasen Y Si En Vero Si Allí El Lugar Tembló Y Fue Un Estruendo Tan Tremendo Que Toda La Ciudad De Jerusalén Vino Hasta El Aposento Alto Y Dijo Que Está Pasando Aquí Están Borrachos No Estaba El Pueblo Del Señor Que Estaba Esperando El Señor Ahí Esa Invecedura Estaba Orando Y Cayó El Espíritu Santo Y Vino Sobre Ellos El Poder La Virtud De Lo Alto Entonces Ya Tenían Otra Otra Bendición Más Preciosa Para Poder Hermanos Pelear Esta Buena Batalla De La Fe Necesitamos La Oración En El Espíritu Necesitamos Mucho La Oración Y Hay Libertad Hermanos Usted No Se No 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 Se Limite No Se Limite No Se Limite Suéltese De Libertad El Espíritu Hay Libertad Porque Donde Hay Libertad Porque Donde Está El Espíritu De Dios Ahí Hay Libertad Porque Donde Está El Espíritu De Dios Ahí Hay Libertad Hay Libertad Cuando Saben Que Hay Libertad Donde Está El Espíritu De Dios Amén Hay Libertad Señor Libertad Hay Liberación cuando dejamos Que el Espíritu Santo se mueva, pero hay que invitarlo Hermanos, hay que invitarlo Y no contristarlo Tenemos que tener mucho cuidado de Contristar y si lo hemos contristado Pedirle perdón al Señor Perdónanos Señor, si, perdónanos Señor Porque te hemos contristado Porque no te hemos dado Libertad al Espíritu Santo que te muevas Amén Para que hermanos el poder de Dios siga Fluyendo en nuestras vidas porque eso es fortaleza Nuestra vida, nos fortalece La oración en el Espíritu Es algo precioso, maravilloso Tenemos que pedirle al Señor Esa oración, amén Dice Orando en todo tiempo Con toda deprecación Y súplica en el Espíritu También vamos a orar Con entendimiento, si Eso está muy claro, el entendimiento Es orar, si no estar hablando en lenguas Eso es orar con entendimiento Tenemos que orar también con entendimiento Pero muy importante que oremos en el Espíritu ¿Por qué es muy importante orar en el Espíritu? Porque el Espíritu Santo Sabe lo que necesitamos Porque el Espíritu Santo gime Por nosotros con gemidos Indecibles Porque Él sabe cómo pedir Él sabe lo que necesitamos El Espíritu Santo Precioso hermanos El Espíritu Santo Yo no entiendo cómo puede vivir esa gente Sin el Espíritu Santo No sé No sé, no sé No sé Me imagino yo un cementerio ahí Donde no se mueve el Espíritu Santo Un cementerio Porque donde está el Espíritu Dios Ahí hay vida Es como ríos de agua viva Que fluyen Son ríos de agua viva El Espíritu Santo ¿Cuándo se la van a gris Bendito sea el Señor Velando Y velando en ello Con toda instancia Y suplicación Por todos los santos Amén Que precioso Entonces podemos Y debemos hermanos Tomar Nosotros tenemos que tomarlas Por tanto Tenemos que tomarla O sea En estas palabras Tenemos que orar Tenemos que escudriñar La palabra Tenemos que llevar El Evangelio Tenemos que sujetarnos A la verdad Tenemos que vivir En justicia Todo eso Tenemos que hacerlo No va a venir el Señor A vestirnos Yo tengo que agarrar Y tomar la armadura De Dios ¿Cuándo? Todos los días Aquí dice Orando en todo tiempo Siempre hermanos Orando Orando Imagínense un pueblo Bien orado Bien lleno de la palabra Bien hermanos Caminando en justicia En rectitud Ceñido a la verdad Predicando el Evangelio De los bienes Predicando el Evangelio A toda criatura Que precioso pueblo ¿No? Ese pueblo Se va a ir con el Señor Amén Y ese pueblo Va a venir lo que venga Y va a permanecer firmes Va a permanecer firmes Y va a poder vencer En esta buena batalla De la fe No va a correr No va a decir Hay gente que se asusta Hasta con el cuco Ahí viene el cuco Imagínense ¿Cuál es ese cuco? Quién sabe Pero se lo inventaron A los niños Nos asustan con el cuco Imagínense Mi alma te alaba ¿Cuándo te alaban a Cristo? No hermanos Nosotros hermanos Servimos a un Dios Poderoso Y Él está con nosotros Y hemos sido Llamados a ser Más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó En todas las cosas No somos más que vencedores En todos Somos más que vencedores Tenemos esta lucha Hermanos La lucha La tenemos contra la carne El mundo Y el diablo Esta pelea Esta buena batalla Empieza Primeramente Con la carne Porque a veces No a ver que Este Como el Que estamos muy valientes Pero no estamos preparados Y queremos salir a pelear Cuando Este La tremenda carne No la sujetamos Primero tenemos que pelear Con nuestra propia carne Sujetarla En el nombre de Jesús Con las armas Hermanos Que el Señor Nos ha dado En su palabra Nuestra propia carne El principal enemigo A vencer Es nuestra propia carne Es la que primero Hay que sujetar Si no Si no vencemos Este enemigo No vamos a querer Vencer al diablo Imagínese ¿Usted cree? ¿Usted cree que Si no podemos vencer La carne Vamos a poder vencer Al enemigo? No Tenemos que vencer Primeramente nuestra carne Y la carne es Hermanos Se opone al espíritu Para no hacer Lo que conviene Es una batalla Es una lucha terrible Dice Galatas 5 Y 6 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Las concupiscencias Es decir Los deseos De la carne Porque la carne Codicia Contra el espíritu O sea La carne Desea Tiene un deseo Contrario al del espíritu Y el espíritu Contra la carne Y esas cosas Se oponen La una A la otra Dice Para que no hagáis Lo que quisieres Porque la intención Dice Romano 2 8 6 Porque la intención De la carne Es muerte Más la intención Del espíritu Vida y paz Entonces lo primero Que tenemos que hacer ¿A quién tenemos Que vencer? A nuestro propio Yo Nuestra propia Carnalidad Tenemos que estar Sujetos Y bien Bien victoriosos De la carne Si no No vamos a poder Vencer lo demás No vamos a poder Ser buenos soldados De Jesucristo Tenemos que ponernos Firmes Y a los deseos De nuestra carne Tenemos que vencerlos Ya dijimos Con las armas Que el Señor Nos ha dado Pero si yo no oro ¿Usted cree que voy a poder Vencer la carne? No ¿Cómo se vence La tentación? Orando Dice Hijo Cristo Velad Y orad ¿Para qué? Para que no Entréis En tentación Pero si no oro ¿Qué va a venir? Cuando venga la tentación ¿Qué va a pasar? Va a hacer caer Si no No tiene mucha Mucha vuelta Mucha ciencia Muy sencillo No oras Viene el enemigo Te tumba Ya Una vergüenza Para el Evangelio Para Cristo Jesús Para la obra del Señor Para el pueblo de Dios Porque no estuvimos orando 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 Velad Y orad Para que no No hay fórmulas mágicas No de que yo soy muy fuerte De que quien sabe qué Que no, no, no Tenemos que orar Para vencer esta carne Todas las armas También las tenemos que usar Y estar bien Bien diestros Para poder vencer Nuestra propia carne Los deseos de nuestra carne Que luchan contra el Espíritu Contra el deseo del Espíritu El Espíritu quiere buscar a Dios Dice Dijo Cristo Que la carne está ¿Qué? Enferma El Espíritu está presto Más la carne Está enferma No quiere orar Eso lo dijo Cristo Cuando vio a sus discípulos Que no querían orar Dijo Oren conmigo una hora Los dejó ahí Y se fue más adelante Señor No, cuando regresó Después de la hora Estaban bien dormidos Dijo No habéis podido Velar conmigo una hora Dijo Velad y orad Para que no caigáis En tentación El Espíritu la verdad Está preso Más la carne Está enferma Y se fue otra vez A orar Dijo Pónganse a orar No, no, no Arroncarse dicho ¿Qué pasó Cuando vino la prueba? Todos a correr A correr ¿Qué va a pasar Si viene la prueba? ¿Por qué cree Que hay tanto correlón ahorita? ¿Por qué cree? Porque falta oración ¿Usted cree Que un soldado Bien orado Va a correr? ¿Usted cree Que lo va a asustar A asustar Ese demonio Llamado pandemia Coronavirus Y coronavirus Y COVID-19 Y COVID-30 Y COVID-como se llame? ¿Usted cree Que un soldado Bien orado Va a correr? No va a correr Va a ponerse Va a enfrentarse firme Mire, es una vergüenza Hermanos Que Médicos Doctores Enfermeros Y personal Que trabaja en hospitales Vayan Al hospital Sabiendo Sabiendo que Ahí está En la mayoría De los hospitales Está infectado De gente Que van con el virus Y tienen que ir Y van Hay algunos Que han renunciado Pero pues Esos que han renunciado ¿Para qué? ¿Sirvirán Como doctores Enfermeros? ¿Sirvirán? Pues no Es lo mismo En las cosas de Dios Si nosotros Nos asustamos Con algo No podemos Servir Hermanos En las cosas De Dios No podemos No le servimos Al Señor Dios quiere Gente valiente Gente valiente Le digo Mire Hay doctores Que están Continuamente Inclusive Más aún Los que están En contacto Directo Con los que Tienen el COVID Y ahí están Pero Hay algunos Pastorcitos De Belén Que no Están Están Encuevados Y también Ovejas Si Están Encuevadas Tienen mucho Miedo ¿Cuántos Salvan a Cristo? ¿Cuántos Salvan a Cristo? Y esta gente Por servir De una manera Por su vocación Que tienen O su trabajo Ahí están Trabajando Y ahí En el mero Peligro Y la mayoría De Dios No tiene Cristo La mayoría No tienen A Cristo Y van Y pastorcitos De Belén Y ovejas No, no Ahí viene El cuco Ahí viene El cuco Me va a comer Mi alma Te alaban ¿Cuántos Salvan a Cristo? Bendito Sea el Señor Mire El Señor Hermanos Le corrió A Gedeón Le corrió Nada menos Nada menos Y nada más Que 31 mil 700 soldados Se los corrió Y se los mandó Para su casa 31 mil 700 soldados Y se los corrió Como bien dijo Un pastor ¿Verdad? Dijo Que Dios mismo Se los corrió ¿Por qué Le corrió? Le creció A Dios Y entonces Se pusieron Firmes 32 mil Soldados Pero Dios Le corrió 31 mil 700 Nada más Le dejó A 300 Soldados Dios Se los corrió Dijo Dijo Estos no me sirven Para nada ¿Por qué Cree que Se los corrió? Pues ya lo dije Porque dijo Señor Estos no me sirven Para nada Dice ahí Dijo ahí Dice ahí Jueces 7 3 Jueces 7 3 Haz pues Ahora Pregunar Que lo oiga El pueblo Diciendo El que teme Y se estremece Madrugue Que por aquí Es camino Y vuélvase Desde el monte De Galad Y volvieronse De los del pueblo 22 mil Y quedaron 10 mil Eran 32 mil Y así nomás Le dijeron ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Levante la mano El que tenga miedo Levantaron la mano 22 mil Dijo Nosotros tenemos miedo Pues váyanse Para su casa Váyanse Que por aquí Es camino Y agarraron Su Mochilita Y para Para la casa Les dijo Dice El que tema Y se estremece El que esté temblando El que tenga miedo Y esté temblando Madrugue Vámonos No Dije Oye vámonos Sí Se animaron Nosotros No Que ya se fue también No Pues yo también me voy Vámonos Vámonos Sí Vámonos Vámonos Que no nos vean Y se fueron Veintidós mil Para la casa Quien se los corrió Dios Sí Dios Porque así Le dijo Dios Que le dijera Al que temblara Al que se estremeciera Al que estuviera temblando Aleluya Ahora si ya Nos van a acabar Estos Váyanse Para su casa Las cosas de Dios Es para los valientes El reino de los cielos Se hace fuerza Y los valientes Lo arrebatan Todos Corremos peligro Usted y yo Todos Estamos corriendo peligro El mismo peligro De todos Pero nos estamos Esforzando Con la decisión Y si Ahora Y si es la voluntad De Dios Que tenemos que irnos Pues nos tendremos Que ir Pero peleando La buena batalla De la fe Imagínese Que el Señor Me agarre Allá todo En cuevado Ahí Tengo miedo Como el de allá De Ciudad Juárez Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde se la van a Cristo? Algunos no lo saben Vea Pero hace muchos años Que se hizo Un video viral De cuando agarraron Una persona Allá en Ciudad Juárez Y lo agarraron Los policías O los tránsitos No sé qué Y salió Que tengo miedo Y tengo miedo Y tengo miedo No, no, no Tengo miedo No quería que se la llevaran Mi alma te alaba ¿Dónde se la van a Cristo? No Si bien dicen Que el miedo No anda En Ya saben ¿Qué? Que alba te alaba Que me acuerdas De la van a Cristo No, hermanos Olvídese El miedo es terrible Lo hace uno volar Pero volar Hermanos No, no, no Con el miedo Uno brinca cerca Pero las vuela Pero parece uno venado Tremendo Pero hermanos Nosotros tenemos sido Llamados a estar firmes En la fe Portados varonilmente Portados varonilmente Tenemos que portarnos Varonilmente Porque de lo contrario Pues vamos a correr Dios les dio Hermanos Reglas Para cuando Viniera el enemigo Al pueblo de Israel Ahí en Deuteronomio Capítulo 20 Dios les dio reglas Deuteronomio Capítulo 20 Les dio reglas Al pueblo de Israel Para cuando Viniera el enemigo Y si cuando Vieras que venga El enemigo Contra ti Y veas que es Un número mayor Y grande Que vienen Que son muchos Dijo no temas Dijo Dios No temas No tengas No tengas Ningún temor Dijo cuando Salires Deuteronomio 21 Cuando salires A la guerra Contra tus enemigos Y vieras caballos Y carros Un pueblo Más grande Que tú Dices no tengas Temor de ellos Que Jehová Tu Dios Está contigo Que les digo O sea miren Nosotros no creen Que somos Fakir Ni somos Kamikaze No vamos a pelear No para ir a morirnos Y tirarnos a matar No vamos a pelear Y vamos a enfrentar Al enemigo Porque más poderoso El que está con nosotros Que el que está en el mundo Porque el ha prometido Dice yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Cuando Dios sacó Al pueblo de Israel Y el ejército De Faraón Venía detrás de ellos Dijo no No tengáis ningún temor Porque estos egipcios Que habéis visto Nunca jamás Los volveréis a ver Dijo Y estábos Porque yo voy a pelear Por vosotros Que bendición Dijo Estábos Porque yo voy a pelear Por vosotros Que tenemos que hacer Confiar en el Señor Confiar en el Señor Porque Porque el va a pelear Por nosotros ¿Quién está peleando Por nosotros? El gobierno Los doctores La medicina El presidente de Rusia Que ya tiene la vacuna Lista Trae una tremenda Jeringa Terrible Para el que quiera La vacuna Ya la trae lista Para los que quieran Pero nosotros Estamos confiando Dice Aquellos confían En carros Y los otros En caballos Más nosotros Del nombre de Jehová Tendremos memoria Porque el ha dicho Yo no te voy a dejar Ni te voy a desamparar El Señor les dijo No tengas ningún temor Cuando ven Porque Jehová Porque Jehová Está contigo En Deuteronomio Capítulo 20 El cual te sacó De la tierra De Egipto Y será que cuando Os acercares Para combatir Cuando mira Cuando tú salgas A la batalla Y te acerques Ya para combatir Cuando ya está Toda la cosa Y todos acuadrillados Todos en formación Para el ataque Se levantará El sacerdote Delante del pueblo Y les hablará Al pueblo Y les dirá Llegará Y será que cuando Os acercares Para combatir Llegará El sacerdote Y hablará Al pueblo Y les dirá Oye Israel Vosotros Hoy os juntáis Hoy en batalla Contra vuestros enemigos Dice No se hablan De vuestro corazón No temáis No os asoreis Ni tampoco Os desalentéis Delante de ellos Que Jehová Vuestro Dios Anda con vosotros ¿Quién anda Con nosotros? En medio De toda De esta En medio De De esta pandemia ¿Quién anda Con nosotros? En medio De la peste Destruidora ¿Quién anda Con nosotros? Jehová Jehová Está con nosotros Dice Jehová Vuestro Dios Anda con vosotros Para pelear Por vosotros No nomás Nos anda Acompañando ¿Qué va a hacer Jehová? Él va a pelear ¿Cuántas peleas Ha perdido Jehová? Ninguna Ni las perderá Jamás Va a pelear Por vosotros Con vuestros Enemigos Para salvarlos Y los oficiales Hablarán Al pueblo Diciendo ¿Quién Edificó Una casita Nueva? Entonces Los oficiales Del ejército Se van a levantar A decir ¿Quién construyó Una casa Nueva? No pues Es que yo Tengo una casita Por ahí Que la acabo De comprar Y pues La tengo Este Pues no la He disfrutado Entonces Dice que El señor Que le dice ¿Sabes qué? Pues Mejor Regrésate A tu casita Porque no Voy a hacer Que tú mueras En la batalla Y otro Va a disfrutar La casa Que tú Acabas De comprar Fíjese ¿Qué quiere decir Esto? Que a pesar De que Jehová Este con nosotros Eso también Es algo Muy importante Y que Jehová Pelee Con nosotros Pues algunos Van a morir Físicamente Pero al morir Hermanos Peleando Las batallas Del señor Vamos a recibir La corona De justicia ¿Qué dijo Pablo? He peleado La buena Batalla De la fe He acabado La carrera Por lo demás Me está Aguardada La corona De justicia La cual El señor Me dará No solamente A mí Sino a todos Aquellos Que aman Su venida Entonces He peleado La buena Batalla He acabado La carrera Y yo me voy A dar La corona De justicia Allá me tiene Bien guardadita La señora La corona De justicia Pero si Pero si No peleo La buena Batalla De la fe Si yo No la Peleo Tendré Yo Una corona Guardada De justicia Si Otra vez Le voy a Preguntar Nomás Hermano Si yo Tengo aquello Que tengo Allá Que tengo No sé Qué Y Pues Estar con El pendiente Dios quiere Que el soldado De él Estar totalmente Concentrado En la pelea En la buena Batalla De la fe Bien Concentrado Que no esté Distraído Pensando Con otra Cosa Ya Que Con esto Que con lo Otro Que luego Qué va a Pasar Con aquello No, no, no Olvídate De eso Si vamos A tener Esos pensamientos El Señor No nos Necesita Dios Mismo Le dice Si te vas A estar Distrayendo Por lo que Tienes Por los Cosos Materiales Si te vas A estar Distrayendo Mejor Regrésate Para allá ¿Quién Lo dice? Dios Lo dice Y si tiene Casa nueva Y no la ha estrenado Vaya y vuelva A su casa Porque quizá No muera En la batalla Y otro Alguno La estrene Y quien Ha plantado Viña Y no ha Hecho Común Uso De ella Vaya Y vuelva A su casa Porque quizá No muera En la batalla Y otro La goce No pues Que yo Tengo Esto Aquí Allá Y no No lo He disfrutado Si Y ya Le iba A disfrutar Y ya Ya me Tocaba A mí Mi Mi jubilación Mi alma Te alaba Jehová Mi alma Te alaba Jehová Con salón A Cristo Si Y no Pues yo tenía Esto aquí Para disfrutar Y ahora No No puedo Si Si hay gente Que fíjese Que ya O sea Me refiero Cuando podemos Cuando podemos Esto es cuando Podemos físicamente Porque dice Que amarás Al Señor Tu Dios Con todas Tus fuerzas Con lo que tengas Si tienes 100% De fuerzas Con todas Esas fuerzas Amar al Señor Si físicamente Por cuestión De salud O de la edad Ya tenemos El 50 El 30 El 20 O el 10 Con eso Hay que amar Al Señor Pero hermanos Si nosotros Estamos que Este no Pues Me quedan 50% De fuerzas Pero eso Ya las quiero Dedicar para Mí No pues ya Ya necesito Disfrutar ¿Cuántos quieren Disfrutar De la vida De la chispa De la vida Mi alma Te alaba Dice Señor Si vas a estar Pensando En que tienes Que disfrutar Algunas cosas Regrésate Para tu casa Porque quizá No mueras En la batalla Y algún otro La goce ¿Y quién Se ha desposado Con mujer? Y es que ya Estaba comprometido Con Bison Mary Híjole Si me muero Ya en la batalla Se va a casar Con No es que Andan pensando En la novia Estamos en Plena pelea En plena pelea Y algunos Pensando En la novia ¿Cómo se la van a Cristo? Tenemos que estar Totalmente Metidos Con Dios Metidos Porque el Señor Quiere hermano Que nuestro pensamiento No tenga Ninguna distracción Si vamos a estar Distraídos El Señor No nos necesita Vamos a opacar El corazón Del pueblo Esa gente Que tiene Otras cosas En su mente Que no tiene Todo su corazón Toda su vida Puesta en las cosas De Dios En pelear Esta batalla En esta última Batalla Que nos ha tocado Pelear Esta yo creo Que es la última Batalla Que nos está Tocando pelear Tenemos que Tenemos que Pelear Y tenemos que Pelearla Bien agarrados De Cristo Bien determinados Señor Aquí estoy Señor Cuenta conmigo Padre Yo no tengo Nada Señor Que estar pensando Allá atrás Eso es lo que El Señor Necesita Pero si hay Alguien que tiene Cosas allá atrás Que está pensando Que lo está Distrayendo No puedes Por eso dice Que dijo Pablo Timoteo Ahí en Segunda Timoteo Dos Tres Tú puedes Sufre Trabajos Como fiel Soldado De Jesucristo Ninguno Que milita Y se embaraza En los negocios De la vida A fin De agradar A quien Aquel Que lo tomó Por soldado Ningún Soldado Que el Señor Lo ha llamado A pelear Tiene que Estar enredado En las cosas De esta vida A fin De agradar Aquel Que lo tomó Por soldado Porque si nosotros Nos enredamos Con las cosas De esta vida Nuestra mente Se va Vamos a perder La mirada De Jesús Y vamos a estar Pensando en las cosas De aquí Y nos vamos Y el enemigo Fácilmente Nos va a distraer Y no le vamos A servir al Señor Para nada Cuando se la van a Cristo Dice Quien se ha Esposado Con mujer Y no la ha tomado Vaya y vuelva A su casa Porque quizás No muera en la batalla Y algún otro la tome Se tornarán Los oficiales Cada vez que decía Los oficiales No pues Quien tiene casa Que acaba de comprar Un montón Para la casa Se fueron Ahí un montón Un montón Son ahí De soldados Porque acababan De comprar casa Y cuando les digo Este Quien de vosotros Eh Quien Quien ha plantado viña Otro grupo Se fue Y luego Quien tiene novia Otro grupo De montón Porque había Mucho joven ahí Se fueron Un montón Ya quedaban Unos poquitos Ahí Y luego Todavía dice Dice que los oficiales Tornaran los oficiales A hablar al pueblo Y dirán Quien es hombre Medroso Y tierno De corazón Vaya y vuelva Hacia su casa Y no opaque El corazón De sus hermanos Como su corazón O sea Todavía Ya se habían ido Un montón Unos por la casa Otros porque Habían plantado viña Otros porque Tenían novia Se querían casar No querían morir Sin haber Amado Con salaban a Cristo Pero entonces Todavía Entonces todavía Quedaban ahí Unos poquitos Y dijo Quien tiene Quien de los que Han quedado aquí Tiene miedo Todavía Quien es hombre Medroso Y tierno De corazón Vaya Y vuelva A su casa Y no opaque El corazón De sus hermanos Como su corazón Dios Amados hermanos Nos ha llamado A pelear A pelear La buena batalla De la fe En esta batalla Hermanos No se permiten Distracciones De ningún tipo Ni se permiten Descansos Si usted No está dispuesto Hermano Hermana A pelear Esta buena batalla No va a poder Recibir la corona De justicia Eso es solamente Para valientes Los valientes Son los que Arrebatan El reino De los cielos El reino De los cielos Hace fuerza Y los valientes Lo arrebatan Dice la Biblia Que los temerosos Estarán afuera Y su parte Será en el lago De fuego Tenemos hermanos Que nos ponernos Firmes Y decir Señor Cuenta conmigo Para lo que venga Para lo que pase Venga lo que venga Señor Aquí estoy Señor Estoy listo Estoy firme Señor Cuenta conmigo Cuantos levantan La mano Dice Señor Yo no voy a renunciar A esta pelea Yo no voy a renunciar A esta pelea Señor Aquí estoy yo Con tu ayuda Señor Yo voy a vencer Con tu ayuda Señor Aquí estoy Señor Si tú me ayudas Aquí estoy Me pongo en tus manos Vamos a pedirle A Dios misericordia Vamos a decirle Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Yo quiero ser Un buen soldado Tuyo Padre Gran amigo es Él Gran amigo es Él Oh que amigo tan fiel Oh que amigo tan fiel En tu poder Puedo descansar Si el sol Si el sol Llegaré a oscurecer Y no vi Llegaré a oscurecer Llegaré a oscurecer La fe Gracias te doy Creo en mi corazón Creo en mi corazón Padre 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 dile perdón a mi pecado En el nombre de Jesús Te recibo como mi Señor Y salvador de mi vida Te voy a servir Todos los días De mi vida Aquí estoy Señor Yo quiero ser un soldado De Jesús En el nombre de Jesús Y por tu llaga Sean sanados Gracias Señor Adiós